Mira, y déjame tú también tranquila, ¿eh? No vengas a hacerme la matraca como mi hermana. No, ¿qué te pasa? Si todavía no te he dicho nada. Uy, mira, ¿qué te hacéis? Yo esto te lo voy a quitar. ¡Qué ofisca! Un poquito, Luis, sí. Un poquito te has pasado con él. Mira, ¿ya sabes por qué estoy así? Pues claro que sí. Por tu cabeza loca. Porque ella ahora mismo podría estar cenando con nosotros. Pero como no la quisiste invitar... Y tenemos que mirar si hay cambio, porque yo creo que no nos queda. Yo ya lo sé. Nada. Hola. Hola, Amelia. Hola. Voy a repasar unas mesas. ¿Prefieres que me vaya? No, mujer. Esto es un bar, ¿no? La gracia es que la gente entra a consumir. ¿Qué te pongo? He venido a verte a ti, Luisita. A ver. Quería decirte que si... Si crees que te debo una disculpa... No, 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 no. No te preocupes. No hace falta. Entonces podemos volver a ser amigas como antes. Yo no creo que eso vaya a ser posible, Amelia. Amelia, espera. Que... Que... Bueno, que... Nada, que si te vas a ir a pasar las navidades a casa. Pues todavía no lo sé. Mi familia no es como la tuya, Luisita, ya lo sabes. Vosotros debéis de estar muy contentos, ¿no? De pasar las navidades juntos después de todo lo que habéis padecido. Sí, ya está superado, gracias. Me alegro. Admiro mucho a tus padres, Luisita. Si es que vuestras noches buenas deben de ser de cuento, ¿no? Con tanta alegría y tanto cariño. Sí, son divertidas, sí. En mi casa nunca han sido agradables, la verdad. Más que una celebración, para mí suena un castigo. Pero, a ver, también es verdad que... Pasar estas fechas solas es un poco deprimente. Me tengo que ir a repasar unas facturas que ya sabes lo mal que se me dan los números. Sí, sí, sí. ¿Y no crees, Luis, que estuviste un poco distante con ella? ¿Pero qué te crees? ¿Que no hubiera gustado invitarle y decirle que no se fuera a Zaragoza y que se quedara aquí? Pues claro, María, pues claro. ¿Y entonces por qué no lo hiciste, caramba? Yo qué sé. Es que cuando estoy cerca de ella, pues... Yo qué sé, me hago muy nerviosa y no sé qué decirle y no sé cómo comportarme. Es normal, Luis, sí, es normal. Porque necesitas tiempo para asimilar lo que sientes por ella. Así que no te preocupes. Mira, lo único que siento es que no está aquí cerrando con nosotros. Así que voy a invitarle. No, 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 Luis, sí. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque he decidido que iré a Zaragoza a pasar la noche buena con mi familia.